copiar a los que no me deja al estilo de dejar iniciar todo yo tengo que editar el título que tiene que el título es jugando creativos con subs y no voy a poner solo no se que va a pasar tío ah quien regala vamos vale 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 ya me deja ya me deja a ver a ver a ver si no te cuentan es que no te cuentan si no te cuentan si no me diga quien regala base base un plan entre él y yo vamos a dar una tarjeta de esas hola se hace raúl bro es un directo claro adri adri vamos a empezar un sorteillo venga va dale al listo que lo vamos a hacer entre al scrap si no si no relájate ya no empieces a hablar tanto ya macho no suscribís a su canal ya suscribís a su canal hola se escucha eco ya lo sé porque no para de hablar el lugo a ver ahora cuántos están en tu directo a que vamos a buscar el pez de miras a ver si ya nos escucha vamos a buscar el pez de miras vale ya no hay eco ya no hay eco Hugo tienes un micro un poquito saturado eh ahora ahora puedo hacerte si ahora va bien boqui junior vale adri para una cosa Hugo tienes un micro un poquito basura eh no mucho no tu micro que es que se escucha al lado vale voy a hacerte una foto de perfil para hacer Raúl ahora no me interesan ver fotos gracias pero ahora no bueno gente ya ha vuelto a youtube con un sorteo ahora ahora habrá mejor vale eh adriadi eh ¿cómo lo consigo? pues para conseguirlo no es que me hubiera tres personitas en el directo de la hora y que me digan que voy de parte de adriadi y al extra chavales quien quiera Hugo es que no le tengo que dar un contacto vale todo el mundo que quiera participar solo tiene que estar suscrito que supongo que los que estéis aquí sois moderadores y suscriptores y si queréis más posibilidades perdón que tenéis que compartir y que digan que vienen de vuestra parte y se suscriban lo de siempre gente y también hay que suscribirse al canal de la Lito Espacio VK que está haciendo el sorteo conmigo aquí mi amigo Hugo todo el mundo que quiera participar vamos ¿de qué es el sorteo? mi pavo bro lo pone en el título ¿hace cuánto no hago directos en Youtube tío? ahora voy a tener que recuperar los espectadores porque ahora habré bajado un huevo ostras tú que crees que me relajo va a tomar el chaval relajo ahora a ver como he visto como he visto las tiraduras las tiraduras puedo jugar con vosotros Bucky Jr ahora vamos a hacer un poco más tarde ahora si eso lo ponemos en público ahora es que estamos jugando a ver espera un momento no hace el baile del copyright tú ahora el de Rolex este no has pescado almidas ¿no? vale pésame vale pésame va 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 tienes vale tienes superchats para donarte Bucky Jr ahora no tengo todavía superchat no puedo monetizar Youtube todavía pero de todas maneras muchísimas gracias además gente no hace falta que donéis tío que perdéis dinero para dármelo a mí entonces no 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 disparo no disparo hay un poquito de delay en plan en directo pero bueno he vuelto gente después de dos o tres meses ya es que Bucky Jr hasta que pueda monetizar espérate hasta que pueda monetizar tengo que llegar a mil suscriptores y cumplir unos requisitos más requisitos que pide Youtube hubo si ves que estoy hablando de Fauna a la vez tío es que si no nos van a escuchar mal en los directos en el tuyo y en el mío básicamente yo ahora mismo tres han bajado claro tengo que volver a hacer directos obviamente llevo tres meses sin hacer ya Dios ya Dios no es que hay mazo de delay esperate un momento no mates que voy a ajustar una cosa no mate subo venga no seas rata ya puedes ya puedes 180 tío me pide las pasas al final hay un poquito de delay creo en el directo pero bueno es que no lo puedo arreglar eso gente eso es de Youtube ya te he mandado Soli Bucky Jr no sé bro yo tengo aquí dos no sé bro dime tu ID y ahora te digo si te tengo o no 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 y y y y y la no y la y y y y y y y y sí está bueno e y En vez de donar gente, cuando tenga el código de creador, si ponéis mi código y compráis, eso es como donarme, gente. O sea, eso me apoyaría más. Pero como todavía no puedo pedir el código de creador, pues nada. Me tengo que aguantar. ¿Qué? No se te oye nada, Hugo. Tienes un micro petadísimo, en plan... A la hora se escucha más... Se escucha, no sé, muy petado. No se te entiende. Es que... No te entiendo, tío, no te entiendo. A ver, espera. Mira el fase boqui. Hugo, ahora, ahora. A ver, habla ahora. Ahora mejor, pero... Es que no se te entiende. Espérate, no mates, tío. Se está ajustando cosas. Vale, ahora. Fase boquillo y no la rata agrego, bro. Es una rata, tío. Coge la altura con grapple. Eso ya lo hay, señor. Pensamos la escopeta. Tiro, eh, aviso. Tiro, eh, aviso. Ponte las llama. Digo, las... Las plataformas de salto... Está rara. Si quieren nos vamos a la... Ah, que han quitado la bóveda, claro Allá ya no están las crash pads Casi yendo a pico, bro Por ir a pico, bro, es que no Vale, gracias de nada, bro, Boki A ti por estar aquí activo Voy a tener que ir retirando a moderador A la gente que no se activa Vale, vamos a hacer los impactos y para arriba En plan, no puedes, no puedes Plan, plan Vale, pues en cubos, venga En cubos y en plan, no puedo Entrar en cubos por arriba Voy a hacer una escalera, eh Vale, Boki, si sigues activo Te pongo mod Moderador Ah, me había salido aquí Ah, me había salido aquí No me rita, what the fuck No me rita, what the fuck Y tengo alas Ah, vale, verdad Bro, como atraviesas Es que tienes una suerte y no te la crees No, 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 no Bueno, perdón, perdón, perdón Y para allá ¿Por qué? Si es que el subfusil no va. El subfusil no es el grubler, está en juego el subfusil. Es un spammer, tío, de verdad. No me quita ni una bala a escopeta y me la da fusil todo. Te parece mucho, yo estaba ahí en la escopeta, y no la tenía ni cargada. Yo es que lo peor es que lo dice Que me quiten su fusil Que no, a ver, spamea, spamea Ya está, spamea, como si fuese una partida normal Haz lo que quieras, no te voy a decir nada Es que entonces, ¿cómo quieres jugar? Si no puedo entrarte Es que no, no puedes entrar por arriba, Hugo No puedes entrar por arriba No puedes, plan No, es que si yo no puedo, tampoco, rata Venga, va No, ahora se puede hacer todo eso No, no, a 90 no, pero Entrar por arriba se puede, tío Le he dicho que no se puede spamear Situado a 180 Con la escopeta, que de spamear, ¿qué dices? Bueno, que, que En plan, he dicho Que habíamos dicho Que no podías spamear Sí, 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 ah, vale, creí que decías que Estaba spameando yo Ah, vale, qué susto, tío Y me da un poco, cabrón, me da un poco, cabrón Y me da un poco, cabrón, me da un poco Voy a hacer un directo, creo que Una bolilla Por ahí Eso es bolita de los rosa Por buena rata Y no te has quedado bugueado, tío Que no soy Stylian, bro Estoy a 180 Uy, bro, eres un guarro Te has quedado bugueado Siempre haces la misma, tío Se lo hiciste a Stylian también Y se cuela por todos los lados Si no te hubieses colado Es que, Dios mío Te ayuda al fuego más que Ah, te estás colándote el rato en los cubos Nada, bueno, bueno Míralos, que como se cuela Es que a mí Por mí quitaría lo del Que se ponga amarillas Las construcciones Y que puedas atravesar No, que te eche pa' un lado Pa' un lado aleatorio Te eche Pero no se te ponga amarillo No, no, no Hola, hola, hola Hola, hola Hola, Mark, bro T.D.H. Mark Creo que tú eres Marky, ¿no? En plan, el que jugué con él el otro día Voy a volver a YouTube, bro Al final ya dejo el Twitch Y me meto en YouTube Otra vez Pero eso sí Y si veo apoyo Porque en plan Ahora estaré perdiendo Muchos espectadores Nada, bro No me dejas re-ditar No puedo re-ditar, bro Si mata a Pico Lo estoy a un tiro Vale, ¿sabes quién soy? Sí, sí sé quién eres, Marky Eres Marky, ¿no, bro? El T.D.H. Mark Claro Sí, ya sé quién eres En plan Contigo jugué el otro día, bro Eres tú ese Ah, sí, sí Eres con el que jugué el otro día No, arena En Twitch El... El... Que ratilla que soy Que suerte que tienes, tío Vamos a romperlo todo Cuando moramos lo rompemos todo Hugo, muteate, porfa Tenía pensado esperarte, aquí estabas Pero bueno, si quieres dispararme, pues mira Es un guarro, tío Vamos ¿En qué directo me quedo? ¿En el tuyo o en el de Hugo, bro? En el que tú quieras, tío Yo soy... Es que estamos haciendo un sorteo, bro Si sois activos, pues no O sea... Tenéis más probabilidades O sea, pues quedarte en el que tú quieras Nadie te obliga Estaba mirando una cosa, pero bueno Da igual, venga Seguimos, seguimos ¿Qué hago tú que me he ido? Soy tonto La espagnada que le he dado, tío Borrado todo, Hugo Todas las construcciones Ah, que se ha colado, bro Se cuela en todos lados La que la acabo de hacer, tú A ver, te conocí gracias a TikTok Gigi, bro Eres un cara Tú ya eres old O sea, del canal O sea, ya eres viejo suscriptor Eres moderador encima, tú Voy a estar retirando Moderadores a gente Que no es activa De hace tiempo Pero a ti no Porque tú eres activo, Mark A ti no te lo quito De momento En plan Es que hay mucha gente Que ya no se mete Ni en los directos Entonces a eso Se los voy a quitar Ulti va a hacer un volantazo Me decía darte un volantazo Ahí Es que se cuelan sus balas Tío Qué cojones Ah, vale Es esto Aquí atrás La que le he hecho Tío ¿Quién es tu madre? What the fuck Yo no tengo TikTok Yo también, bro Yo tengo 30.000 seguidores Casi ya Hay mucha gente que Uy, qué gallo, tío Hay mucha gente Que me conoce En YouTube Por TikTok Pero bueno A mí me da igual Que me conozcan por TikTok Prefiero eso, tío Además No sé ni yo Cómo he subido tanto En TikTok Se ve que en TikTok Se sube un poquito rápido Bro Solo a fusil, eh En plan La escopeta Se la guarda En el bolsillo Solo me quiere ir a fusil Que se puede spamear Bro Ahora Hay edits Que no te salen Luego Pero bueno Por eso Es que te estoy colando balas Porque hay edits Que intentas hacer Y te salen Un poquito mal Yo 1200 Oste allí Bro Con eso te ganas El code de creador Bro Aquí, Junior Aunque no se puede solicitar Todavía Pero bueno Hola Fiori Gero Gamer Bro Diego Bro ¿Qué tal? Al final Le he vuelto hoy a YouTube Oh, le he dado Oh, ¿por qué no habla? Qué bueno Bueno, gente Ahora hablando del sorteo Ahora hablando del sorteo Todo el que quiera participar Que traiga gente de su parte Y participa de gente Hola, Hugo Hola Ah, y también suscribirse al canal Hugo, eres un spammer, tío En plan Si se puede spamear, bro Pero juega A ver Spamear Pero capullo No abuses tanto Del mando A eso se le llama Abusar del mando ¿Qué tío? ¿Qué tío? Yo te hago Ah, yo te hago ¿Qué tío? Es amigo de los dos Que sí, que es más tuyo Pero Hugo, da igual Que sepas a mi directo No, tío Que te he dado ya a ti Igual 80 seguidores Es que siempre Hugo, da igual Que se metan en mi directo En el tuyo Da igual Que se metan En el que ellos quieran Bueno, bueno, bueno Vengo de parte de Figuero Gamer Bro, pues si te suscribes Está en el sentido De momento Solo estaría Figuero Gamer No, no, no Bro, doy los 180 Todo el rato Me encantó Cuando me atras Está queroro Ah, ya Buah, pero fue hace un año Cuando tenía voz de pito Es verdad Figuero Gamer También si me metes a mí También le metes a Lalito Va Que también está haciendo directo O sea, comparte Los dos canales Y ya está Que está haciendo el directo Conmigo O sea, a ver este tío Bro ¿Cuántos headsets estoy dando? Va gente A ver cuando Vale, ya se ha suscrito Vale, porfiro Gamer Y ya está apuntado No, el copyright Tú, por favor ¿Qué estaba haciendo El copyright? ¿Qué en YouTube Hay copyright? Mira, mira, mira Pero Noo Me han regalado Me han regalado ahí Me han regalado ahí 36 en la cara Hacemos así Hacemos así Hacemos así Va, bro, pues si traes gente de tu... ¿Tú quieres el driver? O sea, si ganas el sorteo, querrías el driver. Vale, pues depende. Si hay mucho apoyo, lo doy hoy. Si no, pues mañana. O pasado. Nada, yo creo que mañana damos los resultados. Mañana domingo. Que ya empezó el instituto, gente, y ya. Los directos van a ser menos frecuentes. Pero bueno, va a haber directos, tan duro. Vale, vale. ¡No, era mía! ¡No! ¡Triple de cuarenta y nueve! Luego van a nos de spamear, eh, lo siento. Tú, que iba a darte tres balas y te las ha dado las tres en la cabeza. No es mi culpa, tío. ¿Qué? ¿Qué haces curándote, bro? ¿Cómo que tienes curas? ¡Tata! ¿Qué haces con curas, tío? Va, bro, pues, Bucky Jr., si se suscribe gente, una persona, aunque sea de tu parte, cuanto más mejor, pues te meto al sucio. Venga, va. Venga, va. Venga, suscríbete. Venga, suscríbete. Venga, venga. Venga, venga. Venga, dicen que tiene auto aim, tío. ¡Hombre, que si tienes auto aim! Y encima abusas de él. A eso se le llama abusar. ¿Cómo 72 en la cara, tío? ¿Cómo que te la juego? Si te la he jugado igual trece veces. ¿Te metí a otra cama elástica? ¿Te metí a otra cama elástica? Espérate, mira, metí a otra cama elástica, eh. Ya, ya me la he tirado. Ah, no te duro. Ah. ¿Ya veas cómo entré tu cubo, eh? ¿Cómo entré tu cubo, eh? Bueno, has entrado mucho, la verdad. ¿Cómo que 80? ¿Cómo que 80? Ha sido 180, ¿no? Vale, sí, ha sido 180. A ver que si no me traumaba. No, tío, soy un helado, tío, soy un helado. Venga, te dejo salir, te dejo salir. Sal. Ya está. Y ahora, cabrón. Y ahora, cabrón. No, no, sí, da igual, da igual. ¿Cómo se ha atravesado todo? Escalera y suelo. Buah, qué dicha, cabal. Buah, qué dicha, cabal. Buena, Juan. Ah, has visto mis edits también. Los que te hago. Que te abro una. No, no, no. Tírate una, tírate una. Tírate una, tírate una. No me quedan ya, que vamos a las tiras. Vale, voy a coger. Vamos, voy a coger. Vamos a coger. Venga, tírate tú una. Tírate tú una ahora. Vamos a coger Scar. Vamos a coger Scar. Vamos a coger Scar. Coge Scar. Coge Scar. Coge Scar y te tiras una. Tírate una y coge Scar. Los dos, ¿sabes quién da más balas? Cuajo, pues si te suscribes, si te voy a invertir más. Vale, está. No, no, no. El cama elástica. Pilla cada lástica y nos tiramos los dos. No. En rosa. En rosa. No. Por nada. Por nada. Por nada. Pues te fue uno. Vale, cama. Vale, cama. No. Vale, a noventa y dos ya. Vale, a noventa y dos ya. Ahora me toca. A dos. Te deja a dos. A dos ahora. A dos ahora. Venga, va. Me tiro a cama. Me tiro a cama. Me tiro a cama. Empieza a la coche. Vamos a... Empieza a la coche. Empieza a la coche. Buah, tíos. Que la he querido. No sé. La verdad. Espérate, que lo miro en el directo. Que lo miro en el directo. Me suscribo. Gracias, Juanjo. Hola, Germán, bro. Vengo de parte de Figaro Gamer. Pues, Gabriel, si te suscribes, le pongo más posibilidades a Figaro Gamer. Ojo, Figaro Gamer, que va en cabeza, tú. O sea, que tiene... Tírate otra. ¡Tírate otra! ¡Tírate otra! ¡Uh! Te hace mucha gracia. Te hace mucha gracia. No, tío, eres un asqueroso. 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 Tengo de parte de Figaro Gamer. Ah, ya. Luego, no se ha explicado. Vamos a pescar. Me la ha tirado, me la ha tirado, me la ha tirado. Vuelve a saltar, me la ha saltar. Ahora, cabrón. La haces así. La haces así. Y haces así, y te haces así. Y luego la haces así, y luego la haces pum. Pum, pum. Y estás así. Me dan cimpavos del pase. Fallo la bala. Se pone a exprimiar. Le doy 27. Le doy 24. Se mete así. Le editamos por aquí. Le editamos por aquí. Le editamos por aquí. Le editamos por aquí. Y le damos, y no le damos. Nos tiramos cabalástica. Le damos, no le damos. Porque no la tenía cargada. Hacemos así, hacemos así. Hacemos así. Ojo, no se edita. Estamos a 20 de vida. Saltamos, pum, pum. Se la dimos. Ojo, Figuero. Gamer, tú. ¿Qué nos queda? Un suscriptor para los 790. Gente, me parecería una falta de respeto no llegar en este directo. Un poquito falta de respeto. Lo hacemos así y le damos. Hola, ven parte de Bucky Jr. Pues, me lío de las demonios. Si te suscribes, Bucky Jr. me trae la suerte. Venga, 796 suscriptores, gente. Muchísimas gracias. Bien, 127,10. Espameada. Abrimos aquí. No se cura, no se cura. Vamos a pescar. Vamos a pescar. Venga, gente. pescamos vamos a enseñar a la gente el catálogo de peces que tenemos subo vamos a pescar gente también suscribirse al canal de la linda está haciendo el sorteo conmigo y la tienda si anda estás tú loco se parece a travis así venga 791 seguidores vengo de parte de figuero gamer por muchas gracias dani y si lo que me tiene muchas posibilidades melodías demonios le dao gracias brothers todo gracias para volver a youtube no está nada mal da la listo correa la gente darle y como llegamos a los 600 en este directo la gente vamos a enseñar todos los peces que tenemos pescados hemos hecho una pesca increíble que pesaba ver mirar esperar vamos mirar todo el catálogo de peces nos faltan sólo dos nos faltan sólo dos el 40 y el 32 tenemos el vendetta gente esto nos queda el pez midas que es el más difícil y a mi me queda el pez cuervo si se ha conseguido lo ha elegido si creo que me han pedido el driver evoke y jr si lo gana se lo se lo doy os lo juro lo doy en directo gente si le tengo agregado y han pasado dos días se lo doy en directo venga hugo eres un pesado pero que le voy a regalar yo le voy a regalar yo de mis pagos el el river si gana es a lo que me refiero ya ya es el sorteo entre los dos también hay que escribir al alito espacio vk gente en plan boki jr bro dime tu idea y todo así que tengo si te tengo agregado y ganas o gana figuero gamer lo doy en directo hoy o mañana depende cuando jugando los resultados la gente nos quedan dos veces para completarlo todo eran zonas costeras no la gente suscribirse también al canal de la lito espacio de acá está esto aquí estás conectado mira te pongo yo mi idea por el chat y me mandas por una exposición de boleto y subo te he puesto el idea por el chat bro mándame por ahí vamos a pescar aquí a no que necesito mejorar la caña es verdad donde está la máquina en acantilados yo porque ahí es una zona costera hubo y el pez este sale en zona no está conectado pero mira si me tienes agregado y si me tienes agregado perfecto si no me tienes agregado pues ah no me tienes agregado f bueno si ganas tú te lo tengo que dar si ganas tú te lo tengo que dar pasado mañana pero te lo daré en directo para que la gente lo vea para que la gente vea que soy legal aquí no se me ha metido a nadie ¿cuántas personas tienes? ¿cuántas personas tienes? es que no sé Hugo tío hay que decirte gente todos pasaron por el lo he dicho mil veces y lo digo siempre en los directos es que siempre te pones igual nada es que pesado tío porque yo no te he acertado ¿no? sí se me da la cabeza vale gente pues también suscribiros os tendréis que suscribir también al canal de Lalito Espacio BK el vaginaso vengo de parte de Figuero Gamer va pues si te suscribes ojo Figuero Gamer tiene un montón de probabilidades ¿eh? ojo que nos quedan 8 suscriptores para los 800 como llegamos en este directo wow increíble ese día ah necesito metal yo no yo la voy a mejorar ya ya puedo mejorarla mira gente vamos a pescar un poquito ¿vale? a conseguir los peces que nos faltan gente a todos los que han venido nuevos me faltan ahora mismo dos peces nos faltan dos peces tenemos el pez Vendetta gente lo hemos pescado ya el pez uno de los más difíciles y me quedan dos para completarlo todo me gustaría completarlo la verdad bueno es que el pez Mida va a ser imposible cuando me toque en directo bueno es que yo ahora mismo ojo pez de platas ya le tengo después también me falta el térmico verde y el pez de nubas y el pez de nubas a mi me queda el pez térmico cuervo ¿no? se llama así ¿no? Sí, perdón Oye, ¿cuánto tarda en picar? Ahora Escopeta legendaria, Dios mío No sé, vamos a la zona A la mera A la mera Si te puedes suscribir Si te puedes suscribir el vaginazo El vaginazo El vaginazo El vaginazo El vaginazo será Oscar Venga, por favor, necesito el pez cuervo Pez cuervo Necesito el pez cuervo, gente Si llegamos a los 700, bueno Me rayaría mucho Con el vaginazo en este directo ¿Puedo ir con vosotros? Sí Hugo, que se uno uno, ¿va? De mi directo a pescar ¿Quién? Con que no nos robemos los peces Eh, te invito ahora mismo Bucky Jr., espérate Eso sí, tenéis que Tenemos que ir Bucky Jr., tenemos que ir a sitios separados No nos podemos robar los peces Bro, ¿dónde estás? Bucky Jr. Ah, que te llamas Twitch Bucky Jr. Ahora que estás Twitch Bucky Jr., ahí está Mira, gente, sigue compartiendo Para más posibilidades Como, mira, me voy a poner generoso Si llegamos a los 800 En este directo regalo una posibilidad A todos Los que están Venga, a pescar se ha dicho Hola 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 Bucky Jr., luego Bucky Jr. Bucky Jr., luego ¿Cómo se? ¿Cómo se? Mira, vamos A ver qué pica ahora Bucky Jr. Nada, nada ¿Qué pica mi canal? ¿Qué pica mi canal? ¿Qué pica mi canal? ¿Qué pica suscriptor? Pero no entiendo bien el nombre ¿Qué pico? Sí, sí que lo he dicho el nombre, Hugo Es que Lalito, o sea, como Lolito Pero con A Espacio, VK Suscribiros todos a ver, gente Venga, bro, el pez cuervo Necesito el pez cuervo ya, de verdad Ahí me pone en este y me pone en costas Oh, pez vendetta Pez vendetta, gente Pez vendetta, ¿cómo es? Para que lo veáis, gente, pez vendetta Pescadito Soy el rey de la pesca Bueno, en realidad el rey de la pesca es Lalito, es casi VK Pero ya no se ha cuidado Eh, pero te ha alcanzado, al final te ha alcanzado Ya, Alex, cuando ya llegó Cuando ya llegó, cuando ya llegó, cinco veces que me había tocado Es que me había tocado Ya no te había tocado Pero voy en diez Hugo, porfa Hugo, otra vez te lo digo Si estoy hablando no hables a la vez, porfa Es que se escuchaban en todos los directos Tío, no me toca Pues si te suscribes Fiberio, hoy me tiene más posibilidades Hugo, muchachate, please Ah, Medusa moradita Ya la tenemos, gente, es muy interesante Que el pez Midas es imposible de pescar Es que ahora se nos va a complicar a los dos Hugo, para pescar los que nos falta Nos va a complicar Se nos lo van a poner más difícil, supongo Sería muy probable Como en todos los juegos Yo creo que es muy poco probable El pez Midas, de todos mis amigos El pez Midas no lo tiene nadie Nadie No lo tiene nadie, de todos mis amigos El pez Midas es el número 40 Es que es imposible pescar eso Parece verde, chavales Es verde, ¿no? Es verde, ¿no? Ojo, otro pez Vendita Dos pez Venditas Dos pez Venditas Dos pez Venditas, gente Dos pez Venditas Dos pez Venditas, pero ¿qué es esto? Ya te ha tocado Te queda uno solo Dos pez Venditas, tío ¿Esto qué es? Dos pez Venditas Que sabemos que podemos ir a la Autority Autority a por el Midas Buah, yo necesito ir a zonas costeras Estoy aquí en una zona costera No lo pesco Buah, gente Ahora mismo me quedan Siete suscriptores para los 800 Como lleguemos Les pongo una posibilidad de gratis a todos Dos pez Venditas A ver, ¿qué es esto, tío? Pez térmico, bolata Ahora me toca otra vez Ahora me toca otra vez ¡Y otra vez, chaval! A mí no me está de caer el cuervo, eh Ahora me toca más, ¿eh? Ahora me toca más El azul cielo, otra vez Chaval, me falta almidas Me falta almidas Me falta almidas Me falta almidas El rey de la pesca Me llamaba Sí, pero que a mí el cuervo no me ha tocado desde ayer El cuervo es más difícil, cabrón ¿Que el Vendita es más difícil? A ver, no A ver, no Pues es que me han tocado Vendita ya, tío Pero no pica Ya, pero son vendetas Me da igual que sean Me da igual que sean pequeños Son vendetas, tío Pero no pican, ¿eh? Los peces son, ¿eh? No quieren Ojo, térmico normal Ojo, ojo No me toca, tío Me tengo que ir Ok, FioroGamer Nada, pues muchísimas gracias, FioroGamer FioroGamer, si... FioroGamer, si compartes y se suscriben a los 800, os regalo aquí una probabilidad de gratis a todos Ey, muchísimas gracias, FioroGamer, que eres el puto amo, tío Si ganas, te avisaré O a lo mejor no doy los resultados hoy, los doy mañana Los damos mañana ¿Te ha tocado el Vendita? ¿Te ha tocado el Vendita? No No, pero vamos a poner... Así nos da la una Así nos da la una Es picante Qué pesado el azul cielo, ¿eh? Muy bonito, pero ya cansas Bro Es que nada Es un grande FioroGamer El Pacífico, yo es que... En verdad a mí me han tocado todos los que no tenía, ¿eh? Yo creo que me voy a tener este Me voy a tener este ¿Quién te va a ser Hugo? Me ha dicho el otro Ah, vale Es verdad Yo todavía no Sí, sí Vamos a... Vamos a... No se nos toca 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 Ojo Nada, plata, tío Qué pesado el de plata No Uy, casi me... Casi me tomo el Vendita, tío Que no, que casi me tomo el Vendita Tienes dos sin tomar Tienes dos sin tomar Sí, no me los voy a tomar No voy a jugar No voy a jugar Venga, da a mí ya el cuelgo ¿Qué te toca el Vendita? ¿Qué te toca el Vendita? Que ya, ya Si ya me ha tocado dos veces ya No me cinco No me cinco ¿Qué? ¿Qué? Otra Medusita, tío que besar a las medusas que quiero un pez cuervo hoy no me voy a dormir hasta que no me toque el cuervo igual me arriesgado pero bueno pero luego lo saca yo también el blanco sí pero ya tanto es que es un battle royale no es un juego de pesca el midas no lo vas a conseguir hoy y probablemente mañana tampoco es que igual te puedes tirar una semana intentando que te toque igual si te tiras una semana intentándolo te toca en la autoridad en la autoridad porque estaba almidas antes en la agencia si no tiene que ver eso tienes a la skin del midas y si te la pones después me la pongo tío al que me salga me la pongo a costa te imaginas que te pone la skin del midas y te salga el midas venga chavales a 7 suscriptores que estamos de los 800 o sea por favor necesitamos llegar en este directito compartir todos los pies no me voy a ir no me voy a ir nada es cierto me salgo por el medio me salgo por las minas vale 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 ojo un coleguita un saltarín coleguita un pez térmico plateado nada pero no quiero el plata por favor vale me salgo me tomo almidas vamos a... pero que yo quiero el cuervo por favor no me des de plata Va, todo el mundo, los nuevos Mirad, solo me quedan dos peces Para completar todo Tenemos el Vendetta y hemos pescado dos Vendetta Ahora en el Mida Iván, los peces legendarios son El Vendetta Que es el De los más difíciles de conseguir, he pescado dos El Midas Que es el más difícil de conseguir de todo Que no lo tiene ningún amigo mío Luego los Luego los térmicos son legendarios Pero los térmicos son muy fáciles Es que yo tengo Yo tengo todos los peces menos el cuervo Yo tengo todos los peces menos el cuervo y el Midas O sea, y cuesta Para tener todo esto Ha costado bastante tiempo El último es el que cuesta El que sea muy fácil Y mira, el último es el que tiene un cuervo Cuervo Es una cosa que tiene que tener Pero También Es complicado Pero bueno, lo vamos a seguir intentando Después el Santarín El Santarín más bonito De bonito Y de Almidas De los mejores De los mejores ¿Y cuánto tiempo te ha costado? Pues Pues A ver Nos ha costado unos tres días Para conseguir todo esto Claro, claro Tienes días pescando Para conseguir todo esto Te gusta el legendario más o menos El Vendetta Este es el que más cuesta de conseguir Este Cuesta Es el segundo que más cuesta de conseguir El Vendetta Y luego el Cuervo Luego el Cuervo Y luego el Midas Que no El Cuervo no me ha salido todavía Solo me quedan dos Joder Pues es que llevo tres días Y no han salido en una vez Y ahora como salen costas Solo de la costa Pues nada Pescando aquí en la costa A ver si me sale Los legendarios Estos Los térmicos Son muy fáciles Pero el Cuervo El térmico Cuervo No me sale O sea Son todos Me salen todos Un millón de veces No es esto tío Ojo Marca personal Ah Hugo Mi ganas por tres Milímetros Tío En el pez Hugo En el pez Mi ganas por tres milímetros No 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 En el En el normal Este que ha estado La temporada anterior En el normal En el naranja Tío este Ah pues ahora Ahora he cogido Una de 56 Medusita de 56 Medusitas no quiero Pero bueno Pero bueno Como nos queda Un mes Un mes y medio De temporada Supongo que lo conseguimos Pero ahora sí que Ojo Térmico de plata Este no lo quiero Tío Quiero el Quiero el cuervo Por favor Eso sí Todos los que queráis Pescar importante Con la caña azul Pro eh Cogéis una caña común Y la mejoráis En un barco de mejoras Es que si no No pescáis Nada Nada Dios mío Que no me sale Tío eh Tengo que tener El luz gris Si me tocan Voy y cojo El luz gris Para ver Pero te vas a tomar El mía Si te toca Que no te va a tocar Porque es imposible Pero te lo tomarías ¿Qué? Yo no tío Yo no lo quedo Que si tú te tomarías El pez miras Yo no Yo no lo quedo El vendetta Tampoco me lo he tomado Me gusta Me gusta veármelos ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Y qué vas a hacer con él? Nada Quedármelo ahí Viendo Paso ahí con él Yo esperaría que me toque un vendetta Para hacer el combate Oh me toca el vendetta de migas Oh me toca el vendetta de migas Dios mío Tengo que cambiar de spot Que aquí no me toca Vámonos arenas ardientes Venga ¿Qué? ¿Qué? Que me voy a dar arenas ardientes Peces creo que el pez mía Si está en los archivos de aquí No lo ha sacado Sí se lo han sacado bro Está Ya lo han sacado Hace la anterior actualización Porque antes había 39 peces Y ahora hay 40 Entonces ya lo han sacado ¿Imaginas que es otro? Creo que se lo han sacado No, no es otro Hugo Porque no lo ha pescado nadie De mis amigos Y yo he visto muchos vídeos antes Que hay directos de gente Buscando pez mía O sea Gente sale 5 horas de directo Y no lo consigue O sea Muy difícil A no ser que tengas aquí la suerte A no ser que tengas la mejor suerte De todo el mundo O en nada Vale Miras ya muchísimo Pareció Pareció Me cagó El miras es como miras Tiene el pelo O sea Tiene el pelo como miras Sí Sí Como miras Sí, sí, sí O sea Yo ya me estoy En un río Pero no quiero Pero no quiero ¿Te imaginas que me pongo La skin de Midas Si me sale el Midas ¿Qué juegas en Play o no? No, yo juego en Xbox No, no Está toman por saco tuya Me voy a poner el helicóptero De dominio Que el pez Midas O sea El Vendetta Para que no se vea Quien hace Si tú tomas el Vendetta Te dice Donde están Todos los enemigos De la ciudad De la que estés O sea Increíble Es como Wallhacks Literalmente Pero claro En una partida normal Pescar un Vendetta Va a ser muy difícil Voy a pescar el miras Y vamos a hacer El sábado Adum 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 Te voy a mutear ¿Eh? Imaginas que le metes Imaginas que le metes No Que es que lo de los conjuros No sé A por el helicóptero Sí El Midas Sí Pero tienes que pescar un montón Para que te salga eso O sea Es verdad Nos puede salir una sombra Pez Midas O sea Cuando pescas un montón de peces Déjame explicarlo O sea Cuando pescas un montón de peces Te dan pistas Sobre otros peces Que no tienes O sea Si pescamos mucho Nos pueden dar la pista De donde está el pez Midas O sea Y nos puede decir En qué sitio Por la noche Por ejemplo Como muchos peces salen Me gustaría que me den la pista El pez Midas El pez Midas Pero Fuego Al menos el cuervo necesito Aunque no sea el Midas Porque no lo vamos a ir Pero el cuervo tío Pez cuervo sí Por favor Buah gente Vamos a intentar pescar Sí Es el sur El del sur Eso a mí también me pasa El pez globo este del sur Sí pero es que Cuando saltas Cuando saltan Todos se vuelven grandes Si antes Vía un pez que hay Y saltar Y pareciase una anguila Tío Guau es increíble Que no me toque Tío eh Hoy me tiene que tocar Sí o sí Directo estaré Pues media horita más Pero me tiene que tocar Hoy aunque sea fuera de cámaras Pero a lo mejor Mañana hago directo Y os enseño ya Si lo tengo no El Midas no Yo quiero el cuervo Es que el Midas es imposible Si eh Que tú no conseguías el verde Y yo lo tenía Ahora sí que hay que ponernos A pescar mucho Para conseguir el Midas Si no F Nada no me toca el cuervo De verdad Esto es un vacile El otro día El otro día anunciaron En Fortnite Que si pescábamos un pez Habían sacado un nuevo pez El otro día Y lo sacaron Me metí a Fortnite En zona montañosa Que lo dijeron ellos En Instagram Cogí A la primera Lo pesqué El pez nuevo Que sacaron El otro día O sea Hola bro ¿Cuánto tiempo bro? Cabrón ¿Cómo te va? Buah bro Pues he vuelto a YouTube Cali bro Al final he vuelto Hace dos meses Que no hago directo Uy eres una ratilla Pero una rata muy fuerte Vale Cali Pues mira Estamos aquí pescando Y mira Los peces que me faltan Solo me faltan dos peces Tío Y a Hugo Solo le falta un pez Almidas Solo le falta almidas Tío O sea Pues lo que iba contando Que Fortnite Anunció en Instagram Que me han sacado Un nuevo pez Cojo ¿Qué es esto? Nada El de plata No tío Ya lo tengo Cojo yo Me meto A la primera Tiro la caña Y lo pesco El pez que me han sacado Un nuevo Pues Cali He vuelto a YouTube Voy a hacer Voy a hacer directo Más o menos Y Cali Estamos Dile al alito Que me he metido Y no me le Hugo Dice Cali Que se ha metido A tu directo Y no lees Que no le has leído Que se ha metido A tu directo Y no le has leído El chat Vale bueno Cali Que te explico Estamos haciendo Un sorteo De pavos Y Para entrar Solo tienes que Compartir Y que se lo escriba A gente de tu parte Y si llegamos A los 800 Si llegamos ¡Oh! Pez cuervo Vamos 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 Vámonos Pez cuervo Tío Por fin Por fin ¿Por qué Cuando te invito No tenías Cali Te explico Es que Hemos estado Hugo y yo A saco Pescando A saco A saco A saco A saco Sin parar A saco Por eso no monía Hemos estado a saco Pescando Vámonos Me queda almidas Gente El cuervo es mío Soy casi mejor Ya yo soy Almidas Para nosotros Un plan Para Tener Un plan Tener Un pavos Que se puede Y hablar De esta Que se puede ¿Qué es esto? A darle A darle Y compartir Por lo menos Una persona Venga tú Que voy Vamos Los primeros Nuestros amigos Venga Por favor Almidas El cuervo El cuervo Voy yo El tercero En el cuervo Voy yo El tercero El que más grande Tiene el pez Ah vale Pues no pasa nada Mira Cali Hemos pescado Dos peces Vendetta Que son los más difíciles Del juego Junto a almidas Si a ver Vamos a pescar En pozas Y si nos toca Almidas De suerte Que es muy difícil Pero bueno Cuánto tengo que meter Al directo Cali Cuánto es más mejor Cuánto es más mejor Cali Si eres activo Pues Te suma posibilidades El nightbot Uy Estamos pescando 40 centímetros Si yo tengo Los peces Estos escudos Tengo Los más grandes Tío Yo Una medusa 43 Un pescado 41 Cali Si llegamos hoy A los 800 Os regalo Una posibilidad Que me quedan 7 Para los 800 Bueno Vamos a subir Centímetros No sé Es que no sé El de plata El de plata Ya me tiene un poco Harto Me sale Todo el rato Ah como va lo del clan Cali Al final No tenemos clan De momento no tenemos Y ya Ahora de momento No estoy buscando Ahora no me interesa Mira ves Tengo El pescado saltarín Que es de mis favoritos Soy el primero El que más grande lo tiene En el saltarín normal No me lo creo Pero si yo tengo un 102 De saltarín Pero Tienes un 102 de saltarín Si Pues yo voy el 1 Y tú vas el segundo Yo tengo un 103,1 Míralo Mira el marcador A ver Te gano por menos un centímetro A mi me interesa Me sale que es el 100 Me sale que es el 100 Imagínate Ah no Claro De mis amigos Claro Es que tú tienes gente Que no conozco El primero tiene 100 Y no me sale Si Y no me sale Si Tengo 103 Mira Mira el directo mío Tenéis trío Sí Eso sí Mira mi directo Ponte en mi directo Mira voy primero yo Con 103,1 centímetros Segundo VVK Con 102,2 Sí Tercero Toxic Aitor Con 100,9 Es que busco Claro Ahora no estamos Interesados Ojo O sea Caliz Nosotros no te podemos Coger Porque somos trío Ya Y no tenemos Tiempo El pespicante Me encanta El azul cielo El azul cielo Si te quieres Al sol Solo tienes que Compartir Un poco Y lo más importante Y lo más importante A la 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 No Pero el arpón No El arpón Es como una caña Normal Hugo Solo que pesca Más rápido El miras Igual no lo puedes Conseguir con eso Mira es que ves Por ejemplo El benbeta Solo se puede Con caña profesional Pues el miras Será lo mismo Mirad tú los peces Que tenemos Mirad tú los peces Es que solo me queda uno Solo nos queda uno Yo ya voy a Yo ya voy a No me No me Tendrán que dar trofeos A que se lo consiga ¿Te imaginas? No, yo voy a 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea Mirad Tenemos todos los peces Nos queda almidas Queremos Pescarlo Pero es Prácticamente imposible Conseguirlo Entonces Le voy a 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 pero mirar es que no tiene nadie el pez midas de mis estrellas pero me agregas plis david y está suscrito david 40 solo en el pez con naranja 40 yo voy el segundo a que tú vas primero con 62 tú vas primero con 62,7 y yo voy segundo con 62,4 va pues pasa ahí de bro pasa ahí de y te agregó mirar haremos pezcabalos dos pezcabalos mirar tú todos los peces eh todos solo me quedan midas todos los que hay nuevos pescaos en arenas que no estoy pescando ahora mismo voy a pescar es que te tienes que alejar para que se regeneren las pocitas david rey 07 pues te mando abelición david rey a este lo acepto ahí está ahí está david y si quieres entrar al sorteo david tienes que traer gente de tu parte para que se suscriban y cuanto más mejor oye gente si llegamos a los 800 que nos quedan 7 os regalo una posibilidad más a todos o sea para que tengáis más probabilidad de ganar venga por favor vamos a mejorar todos los peces hugo tengo el pez escudo con rayas el pez escudo azul y negro también lo tengo yo el más grande plan es que los escudos también los peces escudos los tengo muy grandes yo también si a mí me salen de 60 a 70 no los pez picantes son pequeños otro pez vendetta tú otro vendetta marca personal hugo vas tú primero me ganas por 6 centi por 6 milímetros me ganas 3 vendettas en el directo pero que es esto 3 vendettas 3 vendettas gente bueno 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 a ver cuantos a ver cuantos he pescado total 5 pescados espera vamos a ver cuantos he pescado en el pescado vendetta 5 en los saltarines deriva 57 en el pacífico solo 1 atlántico si atlánticos 2 mentón 5 los que más he pescado son los verdes 87 no 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 los escudos también no el que más he pescado es este el pescado naranja no no este el de plata lo he pescado 28 y el morado y naranja 43 bro increíble otro vendetta gente Gigi por el chat Gigi 5 vendettas tengo yo ahora Hugo tú cuántos vendettas llevas tú 5 igual mira vendetta 5 los naranjas 575 si porque tú allí jugaste un poco más los verdes 100 los atules 104 los cerveza 5 los cerveza amarillo 4 los cerveza morado 5 los negro los negro los negro 4 los los 8 los bro todo lo que estoy pescando no es normal ahora ahora solo vamos a hubo una cosa espérate déjame hablar vamos a pescar para mejorar puntuaciones y si nos sale un vendetta si nos sale un midas así de casualidad pues Gigi o sea vamos a por el midas pero a la vez mejorando peces 100 y pico tendrás león de en en otro coleguita a mí me interesa citarme a vendetas me quiero chetar a vendetas, tío en plan, sacarme ahí 10 vendetas Hugo, ¿tú crees que hoy me consigo? ¿Tú crees que hoy me consigo? ¿Y te puedo suscribir? A el Sprat 2007, te lo voy a poner Vamos a picar a alguno Un vendeta más necesito, ¿eh? Para ganar a Hugo a vendetas Bueno, en verdad no quiero ganar ¿O te lo di plata? Hola, AranGamer, bro Mira, AranGamer, si no sabes lo que estamos haciendo Estamos pescando, que me quedan Me queda un pez solo Hugo, te he mutado, ya está, tío, lo siento Le he mutado un momento, es que si no, no puedo hablar Mira, si no sabes lo que estamos haciendo Estamos pescando, que me queda un pez Para conseguir todo el álbum entero Y sorteando mil pavos también Que si quieres participar es muy sencillo Solo tienes que estar suscrito Y traer gente de tu parte Cuanto es más, mejor Bueno, ya le desmuteo Hugo, ya te he desmuteado Pero para de... Para de... En plan... Ya te he muteado, va Hugo Pero para de decir tu lista Oye, este helicóptero que hace aquí bugueado Perdón Tenía cero bateadoras Y lo he puesto... Vale, tranquilo Mark Perdón al Scrax Perdón al Scrax ¿Por qué? A un calipo Que se le había ido la... No, no pasa nada, gente Mark, mira todo lo que hemos pescado Tres vendetas, tío Tres vendetas He conseguido... Haz pez con medita, Gigi He conseguido el cuervo Y solo me queda un pez El que es el Midas Que es el más difícil Vale, Mark, tranquilo No pasa nada, bro Gente, Mark Hemos llegado a 793 suscriptores Y si llegamos a 800 Compartid todos, por favor Si llegamos a 800 Voy a... Daros una posibilidad más a todos O sea, voy a aumentar las posibilidades De ganar O sea, la aplicación Os pongo otra posibilidad Y ya está Tres vendetas, tío Ya, tío Necesito otro vendeta Antes de cortar directo Que llevo ya En directo Llevaré, pues... Hola, miro 17 likes Gente, Gigi, eh G Pero que salvar Por curiosidad Pues tienes que ocultar los labios Y soplar ¿Ah? Esto? Un monopu Estoy 77 minutos de directo Llevaré No No, pues se me ha ido 4 a mí Y tú te lo ha puesto Yo tengo 4 ahora O sea Hugo, no vengas a robar Tío, siempre vienes a... Es que por eso no quiero pescar contigo, bro Siempre vienes a quitármelo todo Pero eres una rata Tío, me quita y se va, ¿sabes? Al final ya no voy a pescar contigo, tío Es que esto me lo ha hecho antes también La cacho de rata Ha venido a quitarme los peces antes también Va a ser Autority Y tú, Hugo No, Autority no hay potas En plan, te digo cuándo sal Yo voy a Autority ¿Puedes con followers? Marc Te puedes unir, pero para pescar No para matarnos Ni pvp Si queréis uniros Os podéis unir Pero para pescar O sea, me sirvo esta idea Es un viento Nada, qué rata Digo, voy a Autority Y va él también ¿Es una rata? Nada, pues voy a los ríos Voy a los ríos de Autority Hugo, mira Voy a ir yo al lago de Campo Caligne, ¿vale? Hugo, ve al lago De Campo No vayas ahí, por favor Al laguito de Campo Caligne, tío Donde hemos pescado el Atlántico Bueno, yo he pescado el Atlántico Perdón, subs Sí, juego, sí, juego O sea, para pescar sí juego Chavales, si queréis pescar Jugamos todos Venga, 794 subs Gente, gigi Nos quedan 6 para los 800 Uf, vale, tío Te voy a mutear, eh Está loco, gente Está loco Está loco Ay, si voy con el río Llego antes Dale, o sea Nos queda solo Me queda solo un piz Para completar todo el álbum Ya, ya Lo sé que es bueno Lo que quiero Si es mía, tío Creo que es un buen tipo Lo que quiero Karen, ¿me podés compartir un poco? Yo no pensé Yo no pensé Yo no pensé Efe, bro Entonces, tú no me estás escuchando Nada, te voy a mutear Ya está Que no, si no me enfado, bro Pero es que estamos en directo pescando, bro Que hace tonterías Venga, gente Que necesitamos el pez Cali, mira Como lo tenías atrasado No has escuchado esto, bro Mira Tres vendetas Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, porque tenía el directo atrasado 40 minutos Y nos queda Solo un pez Es una pregunta ¿Juegas con subs? Rubén Villafranca Si juego con subs Ahora podéis uniros Pero no para pvpear Para pescar, gente Que ahora estamos pescando Si queréis Pvpear Mañana seguramente hago un directo De jugando con subs Y ahí os unís ¿Otro del sur? Ah, no Pez picante deriva Este solo me ha tocado dos veces O por ahí, eh Voy a pescar Marc, pues si quieres unirte Y pescas con nosotros Ojo, otro pacífico Ojo Otro térmico verde Si quieres unirte a pescar Marc, si quieres unirte a pescar Con nosotros Me dices, eh De pescar Puedes unirte para pescar Otro deriva, bro Me estoy hinchando a derivas Es que los peces del bosque Son los mejores, eh Hugo Me ha tocado tres en este directo Ya O sea, esto es increíble Tres vendetas Tres vendetas en el stream Sí, sí, please Pues Marc Te invito Eres Mester Marquez, ¿no? Tú Yo voy a encontrar Para hacer la procedencia Para no perder Aquí, este Marc Marc Ay, no El que te ha salido El nombre Si no Es la única Es la única Que te dejo He te invitado, Marc Hugo, te voy a mutear Perdón Hugo Ah, que Hugo se ha cambiado Hugo Que te voy a mutear Lo siento, tío Es que no paras Vale, voy a coger el camión Me voy a ir ya a pescar Ahí Copyright Que se me olvidaba El eco Hay eco Yo no escucho eco, tío Por el directo ¿Qué hay que hacer Para ganar los pavos? Hugo, nada Te silencio Ya está, tío Para ganar los pavos Tienes que estar suscrito Lo primero Y traer gente de tu parte Que se suscriba Cuanto más, mejor Gente, estamos a 6 suscriptores Estamos a 6 suscriptores De los 800 Si vamos a 800 Os subo las posibilidades A todos Rubén ¿Cómo es el sorteo De los 1000 pavos? Lo acabo de explicar Le desmuteo Hugo, pero te desmuteo Y paras de cantar Porfa Ya está Ya está, ya Es que el mejor es Cali Aquí se pesca muy bien también Ya lo he hecho Aran, pues trae gente De tu parte Que me diga Vengo de parte De Aran Gamer Ojo Con manchas blancas Este no lo tengo O sea, le tenía Pero Lo tengo muy pocas veces El peor globo Este de manchas blancas Sí, es facilísimo Pero tenía Oh, un atlántico Acabo de pescar Me encantan Es que se pescan aquí Perfectamente El fundido este Ya es muy repetitivo Voy a tomarse los Eh, Mark Con una condición, bro No robarnos los peces No estar en el mismo lado Pescando O sea, pescar en distintos sitios Porque es que si no En plan, es que si pescamos Todos en el mismo lado, tío Queremos el Midas ya Ped Midas Es el único que me queda Ya, tío El Vendetta ya lo tenemos Gente Lo acabo de pescar Tres veces El Vendetta En este directo Ah, y los resultados Los damos en directo Gente Regalando a quien gane Lo que quiera Se los regalamos en directo Hoy no los vamos a dar Los resultados Seguramente Los demos mañana Sí El pez de Midas está todos los días Está en todos lados Y cuando acaba el sorteo El sorteo Igual lo damos mañana En plan Podéis participar Fuera de Cállate Hugo, cállate Espera, espera un momento Sí Vale Envíamelo en mi stream Y me suscribo ahora Tú, acaba de cambiar De noche a día En un segundo Eh, vale El sorteo Eh, acaba Ya está Le he mutado, tío No puedo Gente El sorteo Es Empieza hoy Igual acaba mañana Cuando hagamos el directo Pero cuando yo esté Fuera de streaming Eh, podéis traer gente Y cuando haga directo O en algún vídeo mío Comentáis Vengo de parte de tal Y yo lo apunto O sea, tranquilos Los familukis Va, pues ahora me suscribo Cali Espera Hugo, es que Te tengo Es que no sé si Tenerle muteado Es que Es que no puedo Hablar A la vez A la vez Mira, gente Tenemos todos los peces Me queda solo El Midas El Veneta nos ha salido Tres veces En este directo ¿A qué hora se dan los pavos? Pues mañana haré directo Sobre las 8 De la tarde De hora española Claro Activa la campanita Para No perderos el vídeo Vale Venga Le desmuteo a Hugo Pero Hugo, porfa Pero no hables así Mientras que yo hables Que si no se escucha fatal Ya te he desmuteado Tranqui ¿Cuándo es el directo? Buah, tú Bueno, bueno ¿Qué es esto, tío? No me lo creo Ya está esta máquina Aquí Bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo sin jugar al Fortnite No sé ni qué es esto, tío Onda, mi nombre No, me tengo que mirar Es que es pesado, tío ¿Qué es esto, tío? La máquina está gigante Hasta luego, bro Cuídate, brother Tío, tenía un montón de pozas Y no puedo pescar Vale, estaría dando apoyo Gracias a... Alan, bro Y estar activo También suma probabilidades Son muchos años de trabajo Mira, ahora estoy nervioso Desmutea el alito Ya, ya la he desmuteado Ahora veo tu canal, Cali Pero para mi look Y se me han dicho Ojo, otro Atlántico, tío Me encanta Los Atlánticos me encantan Che Habla de rincón Rencoroso Vale Va, gente Muchas gracias Que he vuelto a YouTube Después de tres meses Si me estáis aquí dando apoyo Muchísimas gracias, gente A ver si podemos llegar A los 20 likes A los 800 En este directo Nada, pero... Oh, otra banano, tío Otra me gusta banano Me encantan, ¿eh? Kratos El primero es Kratos Tú, un moderador Otro Atlántico Otro Atlántico Ay, me llamo Carlito Por si no lo sabía Ah, vale Es que yo no suelo ver videos así Pero bueno Si es tu canal Me suscribo, brother Eh, no, la verdad Eh, no, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Frank? Que estoy en directo En YouTube ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Hola, Charles ¿Qué pasa, bro? Soy... 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 Soy Marcos Soy Marcos Amigo de Alex Tienes tonto, Frank No, me ha salido el grupo ¿Qué? ¿Qué queréis, tío? Que si juegas a Mungash Eh, ahora más tarde No, más tarde no Ahora que le den Seis, ahora A Alex le gustan las pollas Le encantan Duritas Eres tonto, tío Con venas Qué tontos son Qué tontos, eh En plan Ya estoy, ya estoy Que me han invitado Un grupo de Xbox, tío Son tontos Que ratas, tío Creo que estoy en directo Hacen lo mismo Por ratillos Eh, voy a apuntar En la lista O sea Gente, si apoyáis Se agradecería mucho Gente, denle like Para que llegue a los 20 En directo Ahí está Rubén Eres un crack, tío Eres un crack Bueno, ahí está El pesado de la máquina Que no sé qué es eso Buah, voy a cortar ya Directo, gente, va Ya, Hugo, me voy a salir Del Fortnite Gente, llevo ya como 80-90 minutos En directo Eh, chavales Muchas gracias A todos los que habéis estado Seguir dando apoyo Fuera de directo Que cuenta para el directo Para el sorteo, perdón Gente, muchas gracias por estar Suscribiros al canal De la LIT Espacio BK Importante Para el sorteo Y gente, chao Gracias por estar Chao